Nombre sin amor Aunque tengan en el bolsillo mucha plata Sin mujer la vida es pendejada Y por eso es mejor vender la pan Con una mujer sin que sea más bien feliz Porque si es muy bonita se puede muy ingratar Escuchen un consejo como amigo No se vayan a tragar de cualquiera Porque tengo experiencias en los ricos Y el amor hoy se compra con cheque No la busque muy bonita porque no hay en tu ser Busque el amor en el mundo quiero que sea sincera Las cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el aguardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en la noche se ponga bien ardiente Y me diga papi, acérquese a la almohada Que un hombre sin mujeres no vale una patada Fue en una chiquera en el bolsillo Es muy rico Es muy rico comerse un buen zampocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno este bien plato Pero por toneladas Para darle a la mujer Tener así casada